Tequila Gaming, soy Euge Primero que nada quería pedirles una disculpa en nombre de Luis, de Alpha y de mi por no haber subido contenido todo el año pasado Tuvimos algunas situaciones personales Pero decidimos que con el inicio de año ya era el tiempo perfecto para regresar con ustedes Como verán, mis compañeros ya han subido algo de contenido Yo no porque estoy trabajando en algo un poco más... Como un video explicación ya lo verán en un par de días Está muy bueno, es un juego que seguramente les va a interesar Pero por el momento quiero simplemente platicarles acerca de un evento que se acaba de dar en el mundo de los videojuegos Importantísimo desde mi punto de vista El concierto que acaba de dar Marshmello en Fortnite Si no están enterados, el pasado 2 de febrero Más o menos a la 1 de la tarde, tiempo del centro de México Si no estoy equivocado, 1 o 2 de la tarde Uno de los DJs y productores de música electrónica más grandes del mundo, Marshmello Decidió dar un concierto en Fortnite, literal Lo puso en su calendario de estreno Empezaron a aparecer teasers adentro del juego Y el que estuviera adentro del modo Battle... Bueno, de un modo especial que le hicieron al evento Pudo ver un set con canciones incluidas Un mix hecho realmente por él Con líneas hechas por él Toda la gente congregada en el mismo lugar Efectos especiales Shows de sonido Una cosa increíble Tal como un show de música electrónica que vives en la vida real Pero dentro de Fortnite Entonces dejando de lado lo impresionante que es eso Generó unos números importantísimos para Fortnite Por ejemplo, aquí los tengo notados Antes de esto Antes de que pasara este evento de Marshmello Fortnite ya tenía el récord como el juego con más jugadores al mismo tiempo en el mundo Que era aproximadamente 8 millones de jugadores Después de este evento Tiene... Durante este evento Fortnite tuvo 10 millones de jugadores conectados al mismo tiempo Entonces, no solamente es el evento más grande de la historia de Fortnite En el que... O sea, 10 millones es como dos veces la población de Uruguay O sea, es un número increíble Tuvo esa cantidad de jugadores al mismo tiempo Y por lo tanto también es el evento más grande de videojuegos de la historia Si lo quieres ver de ese modo En cuestión de jugadores conectados al mismo tiempo Entonces quiero hablar un poco de los números que ha generado Fortnite Tiene más de 200 millones de jugadores O sea, más de 200 millones han bajado el juego en alguna plataforma de su elección Con estos 10 millones que consiguió este día Ha roto toda clase de récords Por ejemplo, PUBG, el otro gran juego de Battle Royale Que es el otro más popular Tiene un récord de 3 millones League of Legends también de 3 millones Y Dota de apenas como un millón Entonces, no ayuda de que Fortnite es probablemente el juego más popular de la historia Por más terrible que eso suene ¿Sí? En este último 2018 Fortnite generó 2.5 mil millones de dólares O sea, casi 3 mil millones de dólares En ganancias Obviamente, considerando que el juego es gratis en todo lo que vende de skins Y pases de batalla, etcétera Lo que le generó a Epic 3 mil millones de dólares Con esto, Fortnite es también el juego que más dinero ha generado en la historia ¿Ok? Te puede gustar o te puede no gustar Pero tienes que aceptar que Fortnite tiene un éxito sin precedentes Que tal vez solamente es comparable E incluso supera desde mi perspectiva El furor que causó Pokémon GO en 2017 cuando acaba de salir ¿Ok? También a esto hay que sumarle Que también es probablemente el juego ongoing Que le dicen Es el juego que no O sea, que sale pero sigue y sigue Y sigue como Overwatch Como League of Legends Esos juegos que realmente no tienen como una fecha de caducidad Ha tenido toda clase de tratos comerciales Con algunas de las empresas más grandes del mundo ¿Ok? Si recordamos Ha tenido tratos con Avengers Que tuvo su modo de juego con Thanos Tuvo un trato con la NFL Porque vendieron los uniformes de los equipos en la tienda Como skins Hace un par de meses Salió como un teaser de Ralph el Demoledor Y ahorita probablemente este evento de Marshmello Es quizá el punto en el que podemos ver que realmente los videojuegos Pueden como fusionarse con nuestra cultura pop O sea, en ese sentido Marshmello mismo En su guía de tour Puso O sea, Parque Placentero Que es el lugar donde ocurrió el evento Lo puso como Como una ubicación O sea, como si fuera muy real Puso Teasers en su En su Twitter Les digo En el juego empezaron a aparecer Pues teasers por todos lados Posteres Carteles Entonces Realmente la línea Que diferencia a los videojuegos De nuestra vida real Ha estado más Se empieza a difundir No, difuminar Más que nunca Y esto Realmente lo ha logrado Fortnite Y por último Hay que sumarle eso El crossplay Fortnite No hay que olvidar que es el primer juego Con crossplay total en la historia O sea, eso quiere decir Que es el primer juego Que se puede jugar entre todas Las Plataformas en las que está disponible Al mismo tiempo Se puede jugar entre Play, Xbox Switch Computadora Móviles Todo al mismo tiempo Si tú quieres formar Puedes formarte un equipo Con un jugador de celular Uno de PC Uno de celular Uno de Switch O uno de Xbox Y uno de PC Da igual Fortnite Realmente ha roto Toda clase de récords Ha Roto paradigmas Entonces Si te gusta Qué bueno Si no te gusta Trata de no odiarlo Trata de entender Por qué Por qué Por qué ha logrado Todo lo que ha logrado Por qué la comunidad Lo quiere tanto Por qué la gente Lo juega por tantas horas Entonces solamente Quería decirles Porque me parece O sea, este evento De Marshmallow Que por cierto estuvo Padrísimo Si lo pueden ver Búsquenlo en YouTube O si no Les dejo un enlace Aquí abajo Cuando pueda El mismo Marshmallow Subió como un Video De cómo estuvo el evento Todo el mundo Unido Brincando Bailando Saltando Al ritmo de la música Realmente fue algo Impresionante Algo que yo nunca En mi vida había visto Algo que une a la comunidad De una manera impresionante Simplemente quería como Comentarles lo que pensaba Yo al respecto Y pues si les gustó Este video Esta opinión Opinión corta De 5, 7, 10 minutos A lo mucho Grabada así en caliente Háganmelo saber Si no Qué otro tipo de contenido Les gustaría Les prometemos que Los pocos o muchos que sean Leemos todos sus comentarios Los tomamos muchísimo en cuenta Les tengo un video preparado Para mi sección Lo verán el próximo miércoles Miércoles Espérenlo Y pues nada Banda que estén bien Gracias por ver el próximo miércoles Gracias.